¿Qué es la situación de las mujeres rurales? Es muy interesante para empezar a ver que es la ecología feminista y también un tema que a nosotros nos preocupa mucho y trabajamos como equipo del centro jurídico, que es el acceso y tenencia a la tierra con perspectiva de género. Así que es esto, les agradecemos. Lo que les queremos pedir es que apaguen los micrófonos, que apaguen las cámaras, porque así el sistema anda mucho mejor. Que todas las consultas y preguntas las hagan en el chat, que vamos a responder las preguntas generales, las vamos a agrupar, si hay muchas intervenciones, si hay casas particulares, consultas individuales, al final va a estar nuestro correo electrónico del centro jurídico, así que la podemos seguir por ese medio. Bueno, ahí estamos. Así que agradecidos y largamos. Métale, Sofía. Bien, buenísimo. Bueno, me presento, yo soy Sofía Han, soy abogada, soy parte del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, que es un espacio en el que somos parte acá todos y todas. Y pensamos en esta oportunidad traer algunos conceptos, tal vez un poco más básicos, más generales, como pueden ser patriarcado o perspectiva de género, como explicaba Edgardo, como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas, desde dónde los vamos a tratar, qué enfoque le vamos a estar dando. Entonces, para empezar, decimos, bueno, patriarcado, que es algo que aparece mucho, que cuando hablamos de mujeres, de género, o de perspectiva de género, aparece. ¿Qué es esto del patriarcado? Principalmente es una organización social. Y acá lo importante es aclarar que es una forma de organización social que no es la única posible. ¿Qué es lo que hace el patriarcado? ¿Qué es lo que hace esta forma de organización social? Genera que las sociedades coloquen al sexo femenino en una posición de subordinación histórica respecto de los hombres. A su vez, el patriarcado otorga a los hombres las tareas productivas y a las mujeres las tareas reproductivas. Y a su vez, dice que las reproductivas tienen un valor social inferior respecto de las productivas. Sobre esto vamos a volver un poquito ahora más adelante. Cuando hablamos de patriarcado, aparece ahí como una vinculación con el capitalismo, que a pesar de que el patriarcado se considera que es preexistente al capitalismo, lo que se dice es que es algo que se profundizó con el modelo capitalista. En esta vinculación que hay con el mercado, con las formas de producir, con el trabajo, y esta superioridad del trabajo productivo por sobre el reproductivo, está totalmente vinculada con el capitalismo. Como decía anteriormente, vamos a estar hablando también de perspectiva de género. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? ¿O qué implica la perspectiva de género? Analizar los diferentes roles que se le atribuyen a los miembros de una comunidad en un determinado momento en base a su sexo. Entonces, la perspectiva de género va a analizar los roles que se le otorgan a las mujeres por ser mujeres y a los varones por ser varones de una comunidad determinada en un momento determinado. Esto es muy importante porque esta cuestión histórica y también geográfica va a determinar cómo se dan esas vinculaciones en ese momento determinado y en ese lugar determinado. Y a su vez, la perspectiva de género reconoce que las relaciones de poder que se dan entre los géneros son, en general, favorables a los varones y discriminatoriosas hacia las mujeres. Y que, a su vez, como decíamos esto del patriarcado, ¿no? Esta forma de relacionarse, estas construcciones sociales que se van generando, no son inalterables, no son naturales, sino que son justamente esto, una construcción social que puede modificarse. Entonces, acá radica la importancia de trabajar con estos enfoques sensibles al género, es decir, trabajar con perspectiva de género e incorporarla a nuestro trabajo y a nuestra vida cotidiana. Porque eso va a ser lo que nos va a permitir, por un lado, visualizar las diferencias, pensar estas desigualdades, y a su vez, cuando uno mira de forma crítica estas cuestiones, va a poder pensar, idear diferentes mecanismos para trabajar en terminar con estas desigualdades. Entonces, con estos dos primeros grandes temas, queremos mostrarles de dónde vamos a estar hablando. Ahora lo que vamos a hacer es ver la situación de la mujer rural, específicamente. Entonces, ¿por qué primero esta introducción? Porque cuando decimos que vamos a analizar, que la perspectiva de género analiza diferentes roles, ahora vamos a ver el rol que ocupa en la sociedad la mujer rural. O las mujeres en el ámbito agrario, en general. Acá vamos a ver algunos datos estadísticas de las mujeres en el ámbito agrario a nivel internacional. La mayoría de estos datos son de la ONU o de la FAO. Se calcula que en el mundo hay 1.600 millones de mujeres campesinas, que aportan el 43% de la fuerza agrícola. Entonces, las mujeres aportan prácticamente la mitad de la fuerza laboral agrícola. Cuando vemos cuestiones de analfabetismo, el 66% de las personas analfabetas del ámbito agrario son mujeres. Y acá vemos una gran diferenciación, una gran diferencia, lo que se denomina brecha de género. Cómo hay muchas más mujeres que varones analfabetos. Y esta es otra desigualdad a la que se enfrentan las mujeres. Este tema que vamos a desarrollar más hacia el final de la charla, vinculado al acceso a la tierra, el porcentaje de mujeres propietarias de la tierra es muy bajo. Varía de acuerdo a cada país, va entre un 8% y un 30%. Pero nunca, en ningún país supera ese 30%. Entonces, acá lo que vemos es que la brecha de género en lo que está vinculado a los títulos sobre la tierra es muy alta. Luego, lo que se observa también es que solo el 10% de las mujeres del ámbito agrario acceden al crédito agrario, y que solo el 5% de las mujeres es beneficiaria de asistencia técnica. Esto lo vamos a ir desarrollando también más adelante, pero vamos a ver que todas estas desigualdades van a generar distintas problemáticas o distintos obstáculos que van a tener que enfrentar las mujeres del ámbito agrario para poder desarrollarse como productoras. Otros datos más muestran que las mujeres rurales tienen un 38% menos de posibilidades de dar a luz asistidas por una persona profesional. Acá lo que se demuestra es la dificultad de acceder a la salud que tienen las mujeres del ámbito agrario. Estos datos están comparados con mujeres de zonas urbanas. Lo mismo en relación al agua, en las zonas donde el acceso al agua es muy dificultoso, generalmente son las mujeres las que se encargan de ir a buscar el agua, ya sean mujeres adultas o niñas. Luego, cuando pensamos en cuestiones del matrimonio infantil, lo que dicen las estadísticas es que una niña rural tiene el doble de posibilidades de casarse siendo aún una niña. Esto es nuevo vinculado, digo, perdón, en contraposición a la situación de una niña de zonas urbanas. Acá, bueno, en la misma estadística que decíamos más atrás, que más de la mitad de las mujeres rurales son analfabetas. Entonces, este primer pantallazo sobre cuestiones más de datos sobre las mujeres rurales nos va a permitir saber y conocer de qué estamos pensando, con quiénes estamos trabajando, cuáles son las desigualdades a las que se enfrentan. Ya sabemos que existen desigualdades entre los hombres y las mujeres. Y lo que podemos ver y lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase es que esas desigualdades en la ruralidad, en el ámbito agrario, tienen sus propias especificidades, particularidades. Y una de ellas es la cuestión del trabajo productivo y reproductivo. Acá vamos a ver la cuestión también de la remuneración del trabajo que realizan las mujeres rurales. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Esto que decíamos, que el patriarcado le otorga mayor valor a las tareas productivas que a las reproductivas. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Acá en la imagen lo que vemos es una mujer realizando múltiples tareas al mismo momento. Mientras cocina, está dándole de comer a los animales, está tejiendo, está limpiando, cuidando a su hijo o a su hija. Entonces, la primera cuestión es como a poner en dudas. A poner en dudas no, sí, a problematizar, al menos. ¿Qué pasa con esto que las mujeres hacemos cantidad de tareas en simultáneo? No es porque tenemos un don especial que no nos permite, o porque estamos... No, es porque fuimos criadas de esa manera. Fuimos criadas para poder abocarnos a múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo reproductivo recae en nosotras. Y a su vez salimos a hacer trabajo productivo. Entonces, necesariamente vamos a estar en esta simultaneidad de tareas. Pero primero vamos a empezar a ver qué es esto del trabajo, el trabajo no remunerado, el trabajo productivo, etc. Se vincula con el concepto de división sexual del trabajo. Que significa que en todas las sociedades hay una inserción diferenciada de varones y mujeres en los trabajos reproductivos y productivos. El trabajo productivo es aquel que genera un ingreso económico al hogar, a la familia. Y las tareas reproductivas las podemos dividir en tres grandes categorías. La primera está la reproducción biológica, que tal vez es la más sencilla de comprender, que es la posibilidad de concebir y parir que tenemos las mujeres. Luego, la reproducción de la fuerza de trabajo o cotidiana, que está vinculado con el cuidado, la alimentación de la familia, la organización, el mantenimiento del hogar en general. Y lo que es importante acá es que esta forma de trabajo garantiza que se pueda realizar el trabajo productivo. Que una persona encuentre en su hogar la comida, que ya está ordenado, que se limpió la ropa, que se planchó, que se dobló, que se guardó, que se ordenó. Todas estas tareas que hace la mujer generan que el varón pueda salir a realizar tareas productivas y generar un ingreso económico al hogar. Y por último existe la reproducción social, que está vinculada con la educación, con la transmisión de valores, de tradiciones, como ciertas tareas comunitarias que generalmente están en manos de mujeres también. Participación en espacios como la escuela, como la iglesia, como los clubes. Son distintas tareas que generalmente están en manos de las mujeres. Entonces, volvemos de nuevo sobre esta idea. Generalmente las tareas reproductivas quedan en manos de las mujeres y las productivas las realizan tanto mujeres como varones. Y esto que decíamos, que las reproductivas tienen un valor social inferior y que permiten que se realice el trabajo productivo. Otra de las cuestiones que es muy importante ver acá es el tema de la remuneración. Las tareas reproductivas que realizan las mujeres dentro de sus hogares no son remuneradas. No reciben ningún tipo de salario por esa tarea. Solamente se contemplan como trabajo remunerado por el cual se cobra dinero cuando se contrata a otra persona para que lo realice. Por ejemplo, si la mujer no puede cuidar a sus hijes, hay que contratar una niñera o un niñero. Si no se los puede llevar al colegio, se contrata el transporte escolar. Si no se puede ocupar de la limpieza y el orden de la casa, una persona que realice el trabajo doméstico. Entonces, en esos casos, si se considera trabajo remunerado, se le paga a otra persona. Pero acá lo que también sucede es que muchas veces ese tipo de trabajo está peor remunerado que otros tipos de trabajos productivos. Entonces, el trabajo reproductivo, cuando se transforma en trabajo productivo, de todas maneras también recibe sueldos más bajos que otros tipos de trabajos productivos. Y acá, para ir terminando con este primer tema de trabajo productivo, trabajo reproductivo, remunerado, qué nos toca a las mujeres, cuál es el rol que tenemos en todo esto, vamos a llevar un poquito más al ámbito agrario. Las mujeres rurales, en general, realizan primero el trabajo reproductivo y luego el productivo. Muchas veces se encargan de hacer el desayuno, de despertar a los hijos, a las hijas, de cambiarlos, de llevarlos al colegio, de ordenar la casa, y luego recién empiezan con el trabajo productivo. Esto que genera lo que se denomina la doble jornada laboral, que las mujeres tengamos a nuestro cargo todo lo que es la reproducción del hogar, hace que nuestras jornadas laborales sean mucho más extensas, porque también tenemos trabajo productivo a nuestro cargo, exactamente. Y después hay ciertas tareas en el ámbito agrario, que son trabajo productivo, que están prácticamente en manos de las mujeres. La realización de dulces, de quesos, de pan, etc. Eso que se vende por fuera del ámbito familiar y que genera un ingreso económico, muchas veces no es tenido en cuenta como otro ingreso, sino como una ayuda. No, yo hago dulce para ayudar en mi casa. Pero en realidad está trabajando y está generando un ingreso económico, tal vez no tanto como el que se genere por otras tareas productivas, pero es un ingreso económico. Y también lo que pasa es que estas mujeres que realizan este trabajo productivo, que genera un ingreso al hogar, tampoco reciben una remuneración por ese tipo de trabajo. Entonces, lo que nos damos cuenta, que muchas mujeres del ámbito agrario que realizan dos tipos de trabajo con unas jornadas laborales muy extensas, no reciben ninguna remuneración por su trabajo, y en muchos casos ni siquiera se percibe la necesidad o el deber de poder, de tener que recibir esa remuneración. Vamos a ver ahora algunas cuestiones de violencia, pero bueno, también esto, que las mujeres no tengan su propio dinero, que no tengan ningún tipo de remuneración por los diferentes trabajos que realizan, eso también se puede considerar como un tipo de violencia, ¿no? Que la mujer que trabaja tantas horas por día no vea eso reflejado en una remuneración, y que por eso no tenga dinero ella para desarrollar su vida, es un tipo de violencia y es una gran forma de desigualdad que atravesamos las mujeres. Bueno, con esto, como os decía, terminamos con toda la parte vinculada al trabajo de las mujeres rurales, y Laura va a continuar con la temática de violencia. Bueno, hola, buen día, gracias Sofía. Vamos a partir de, como decía Sofía, en relación al tema de la violencia, y en este caso podríamos decir que la violencia es la expresión más cruel de la desigualdad, ¿no? Y si bien no vamos a entrar en una discusión teórica y conceptual de todos los tipos de violencia y de la normativa que existe, lo que queríamos presentar y compartir con ustedes son diferentes datos que fueron sacados, que se extraen del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, que son los datos que surgen a través de la línea 144, a través de los operadores que toman denuncias, y esto es del año 2017, y se hizo una recolección de datos en base a cuatro provincias de nuestro país, la provincia de Tucumán, San Juan, Mendoza y de Jujuy. Y esta recolección, en realidad, se realizó a sugerencia del equipo de género de la unidad de cambio rural de algunas zonas que solicitaban que aquellos operadores en la línea 144 presten atención o tengan un cierto reparo y una cierta instrucción en relación a aquellas denuncias que surgen dentro de los medios rurales. ¿Qué surge en estas cuestiones? ¿Qué es lo que se resalta? Bueno, dos puntos fundamentales. Por un lado, la violencia doméstica, y por otro lado, el tema de la violencia física y sexual. Y cuando hablamos de violencia doméstica, sabemos que dentro de esta violencia hay varias expresiones. Y dentro del contexto de la ruralidad, lo que sobresale, lo que sobresalta en las denuncias, son las que tienen carácter patrimonial. Es decir, y que fundamentalmente están denotadas en la falta de acceso de titularidad de la tierra y también en la falta de posesión de herramientas de labranza, por ejemplo. Ustedes vean, ahí nosotros les ponemos un comentario de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde da ejemplos, ejemplos de cómo se puede reproducir la violencia económica. Y son ejemplos muy claros que podemos ver y que nosotros con la experiencia en el trabajo del consultorio lo vemos cotidianamente, que es, por ejemplo, cuando el varón, al aplicar agrotóxicos o agroquímicos, lo hace sobre las producciones agroecológicas que realiza la mujer, o cuando, por ejemplo, se niega, se rehúsa constantemente a alimentar a las gallinas, a los animales, porque considera que son tareas específicas de la mujer. Entonces, ahí, esta organización nos está dando ejemplos claros que vemos repetidamente en el medio. Y, por otro lado, lo que se encuentra dentro de estos datos es la gran violencia física y sexual que es perpetrada fundamentalmente por las parejas de las mujeres. Y que si bien, a través de los diferentes estudios que se han realizado, prevalece mayormente estas violencias en los medios urbanos, podemos decir que hay una aceptación de esa violencia física y de esa violencia sexual por parte del compañero hacia la mujer mucho más grande en los medios rurales. Para realizar esta toma de datos, se tomaron tres dimensiones de análisis. Y esas tres dimensiones son los espacios pequeños, el aislamiento y la desprotección a las que están sometidas las mujeres en los medios rurales, y la violencia sexual. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué entendemos o qué es lo que entiende, digamos, el observatorio a través de la atención de la línea 144 cuando habla de espacios pequeños? Se refiere a los espacios rurales, a las pequeñas comunidades, a lo que se denomina comúnmente el pago chico. ¿Y qué es lo que se observa en estos espacios? Una gran naturalización de la violencia. Esa naturalización se da generalmente dentro del hogar, es decir, hacia adentro. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, es claro, porque en todas las denuncias hay comentarios que son muy repetitivos, y que las mujeres se ven expuestas a esos comentarios al momento de denunciar generalmente cuando se acerca a una comisaría. ¿Y cuáles son esos comentarios acusatorios? Se dan a veces en el vecindario, en el entorno familiar, cuando se dice, por ejemplo, que, bueno, le pegaba o la maltrataba a la mujer, porque en realidad no se comportaba como realmente debía serlo, no era una buena mujer, porque esta señora no se ocupaba de los roles de cocinar, limpiar, atender al marido, como correspondía. Entonces, ¿merece esos tratos? ¿O tratan de justificar esos espacios de violencia? ¿O cuando se dice muchas veces que el hombre, o el marido, o la pareja, el compañero, toma, pero porque seguramente ella lo puso en esa situación, lo pone mal con sus actitudes? Son cuestiones que muchas veces las mujeres se enfrentan al momento de hacer la denuncia en una comisaría con la respuesta de la autoridad desde el otro lado, justificando esa agresión. Y muchas veces evitando que se tome, que siga adelante esa denuncia. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra el organismo que toma, es decir, los operadores al momento de tomar la denuncia? Bueno, la dificultad más clara es, si bien nosotros ahí agregamos un relato, que ustedes lo dejamos para que lo puedan leer, y por una cuestión de tiempo no lo voy a reproducir, sí voy a manifestar cuáles son las dificultades frente a esas denuncias. Que son, fundamentalmente, el darse cuenta que son inadecuadas las medidas de restricción perimetral que establece la ley, por ejemplo. Sabemos que tenemos una ley de violencia donde se establecen medidas específicas en contra de esas violencias. Y una de esas medidas es la restricción perimetral. Estas restricciones perimetrales generan una dificultad cuando se quieren aplicar en el medio rural. Tal vez son muy aptas y funcionan en medios urbanizados, pero no para el medio rural. Lo mismo que cuando se quiere aplicar una exclusión del hogar, que es otra medida, una exclusión del hogar del agresor. Entonces, estas medidas son muy poco satisfactorias para estos espacios, en el medio y en la ruralidad. Otra dificultad es el riesgo que tiene la denunciante frente al agresor, por una cuestión de cercanía, y no solamente del agresor, porque cuando la mujer denuncia es, tiene que resguardarse de la persona, del agresor, pero también del grupo familiar que se ofende, que se enoja y que la presiona por esa denuncia que hace en contra del compañero, de la pareja. Entonces, vemos también otra dificultad que es el predio. Es decir, el mismo predio donde reside la mujer es el hogar donde se constituye y que también es una fuente, digamos, del sustento patrimonial, material de la mujer. Por eso, pasando un poquito, si podemos pasar. Ahí podemos ver una expedición muy clara que establece que la FAO, donde dice que la mayoría de las mujeres que trabajan en la agricultura, lo hacen dentro de una unidad de producción familiar y normalmente sus actividades son inseparables de las del hogar en su conjunto. Eso denota claramente cómo es casi una medida inaplicable dentro de la ruralidad que es la que establece la normativa de violencia. ¿Sí? Ahora sí, podemos pasar. Otra de los aspectos que se tienen en cuenta para denotar estos datos que surgen es el aislamiento y la desprotección. El aislamiento en la que se encuentra en la mujer alejada y con falta de accesos fundamentales a servicios como salud, justicia, seguridad y ese aislamiento, esa desprotección a la que está sometida son los principales obstáculos con los que se enfrentan todas las mujeres rurales y con las que también hacen que el operador tenga pocos medios de ayuda al momento de la denuncia. Por eso se tejen ciertas estrategias ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que hacen desde los operadores para ayudar en estos casos? Lo que se intenta hacer es armar un mapeo. Es decir, un mapa para ubicar dónde está la mujer, la persona que hace la denuncia y lo que se intenta es, digamos, trazar redes. Es decir, buscar un lugar que tengan conexión. Simplemente conexión a través de WhatsApp. sabemos que en muchos lugares rurales no es tan sencillo conectarse y lo más sencillo de comunicarse es a través del WhatsApp. Entonces se intenta hacer ese mapeo, ubicar un lugar de zona de conexión donde está la mujer y de un lugar, una locación que sea donde se la pueda identificar y que se la pueda asesorar para que salga del domicilio por rutas alternativas para que no pueda no la siga la persona que la está amedrentando y que tenga ciertos resguardos para salir de su casa. Entonces, por otro lado, me parece fundamental esa articulación conjunta que existe y creo que es lo fundamental en el medio rural contar con recursos locales, con redes, con apoyos afectivos conjuntamente con la mujer. Por eso, la importancia dentro de las organizaciones en el medio rural de tener espacios de género que puedan asesorar y que sean un medio de contención de la mujer ya sea afectiva para escucharlas, para protegerlas y para brindarles un espacio de contención frente a ese aislamiento geográfico. Y otra de las, ahora sí pasando, otra de los aspectos que fueron evaluados para sacar estos datos es la violencia sexual. Y en esa violencia sexual se establece que hay diferencias de edades a quienes las afecta, pero también hay muchas circunstancias diferentes que rodean y que hacen estos hechos muy distintos, que configuran circunstancias muy distintas y complejas de abordar. Lo primero que se encuentra y lo que se visibiliza es la naturalización del abuso sexual en niñas y en adolescentes y que se encuentran en asimetrías de poder y que estas asimetrías y que estos abusos no solo se basan en el género, sino que también se basan en la edad y en la clase social. Y hay un punto que también lo hemos nosotros notado desde la práctica y no tan alejados de la ciudad, que es cuando se apela a los sobornos. ¿Qué es apelar a los sobornos? Es cuando se presiona a la mujer o a la denunciante pagar, o sea, pagarle un dinero, plata o bienes o en algunos medios se paga con ganado, ¿sí? Para que saque la denuncia, para que retire esa denuncia judicial o policial que realizó. Y esto es una práctica que está documentada y que generalmente son violencias, ¿sí? De violación sexual que son perpetradas en muchos casos por varones blancos contra mujeres que son indígenas y en algunas localidades rurales de nuestro país y a veces en medios periurbanos no tan alejados de la ciudad donde la mujer es sometida también a eso. En esto que acabo de manifestar son datos que surgen de la línea 144 que es una política pública dentro del Instituto Nacional de las Mujeres que es creado por ley que lo queríamos compartir con ustedes. Así que ahora podemos avanzar con otro tema que teníamos pendiente. No, viene espacio de preguntas ahora, ¿no? Dejo de compartir ahora. Ahí estamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, en el chat del Zoom han habido algunas intervenciones con consultas y hay una en particular para rescatar respecto de la distinción que hiciste, Sofía, sobre tareas reproductivas y productivas. O hay una consulta acerca de dónde estarían incluidas las políticas de cuidado o a cuáles de esas tareas se referirían las políticas de cuidado. Voy yo, chicas, quiere ir a alguna. Dale, Sofí. La pregunta es entonces dónde se incluyen las tareas de cuidado. O a qué, o sobre cuáles de esas tareas recaerían las políticas de cuidado. Ah, al revés. Sería, está bien. Bueno, vamos primero a decir, bueno, en general las tareas de cuidado están vinculadas con el trabajo reproductivo, con este trabajo que se realiza dentro de los hogares y que permite que se pueda realizar luego el trabajo productivo. Todas las políticas de tareas de cuidado, todo lo que está pensado desde el Estado para innovar las tareas reproductivas, las tareas de cuidado, vienen un poco a poner en valor este trabajo que históricamente recae en las mujeres y que no se considera trabajo. Me parece como que justamente acá lo importante es estas tareas de cuidado comenzar a llamarlas trabajo. Como esta importancia de nombrar y de poner en palabras, de visibilizar cuál es la situación. Las tareas de cuidado son trabajo y por eso hacemos tanto handicapé esto de trabajo productivo y reproductivo. Son distintos tipos de trabajo pero son trabajo. Entonces las políticas van en ese sentido de visibilizar el trabajo que realizamos las mujeres y cómo eso incluye nuestras vidas, por ejemplo, con la doble jornada laboral, con la dificultad de tener tiempo de ocio, tiempo de disfrute, es algo que no hemos hablado hoy, pero bueno, si la jornada laboral es tan extensa y tantas tareas que recaen en nosotras, eso necesariamente nos consume más tiempo y nos imposibilita de tener tiempo libre, básicamente. No sé si va por ese lado. Si yo le agregaría por ahí, tal vez la persona quiere hablar y aclarar la pregunta, pero las políticas de cuidado del Estado son, por ejemplo, una guardería gratuita que tiene el Estado para que los niños puedan estar ahí mientras las mujeres trabajan, son los jardines, las escuelas, por ejemplo, la OH es una política de cuidado que establece el Estado porque facilita la tarea reproductiva, la tarea doméstica y la carga que tiene la mujer de ser la encargada de alimentar a la familia como una tarea reproductiva más, de la supervivencia familiar. Buenísimo. Tenemos también, perdón, ¿querías agregar algo más? Tenemos también una intervención que no es una pregunta pero es muy interesante para ponerla en común, dice, interesante, quería poder pensar no una adaptación de la ley 26.485 a la vida de las mujeres rurales, hacer una extrapolación, y no diseñar herramientas legales específicas para el medio rural. la verdad que sí, que estaría muy bueno que la política enfoque, digamos, el resguardo dentro del medio rural porque claramente las características del medio rural, las características de la producción, la forma en que se vive es muy diferente a cómo está encarada la ley de violencia y las medidas que se establecen y que son aplicables en un medio urbanizado, donde muchas veces, y que esas medidas, como es la exclusión del hogar, que nosotros muchas veces nos enfrentamos porque la ley nos permite únicamente recurrir a esos espacios, o sea, como de excluirlo, son inaplicables claramente, nosotros muchas veces ese hogar es el único medio de vivienda que tiene la mujer y sobre todo cuando son migrantes que no tienen familias cercanas o que no tienen un grupo de amigas a donde recurrir, y ahí es donde viene lo que decíamos también de la importancia de las organizaciones de visibilizar estas cuestiones de género y de crear espacios. Lo bueno es que muchas de las organizaciones del sector ya han, digamos, metido mano en esto y han creado sus espacios de género y que muchas de las mujeres han podido sentarse por primera vez y contar sus experiencias y hasta, en muchos casos, darse cuenta y no dejar de naturalizar hechos que parecían normales en su vida cotidiana y que realmente constituían hechos claros de violencia económica, física, gritos. Nosotros nos hemos encontrado con comentarios de algunas productoras donde nos dicen bueno, yo no sabía, por ejemplo, que mi cuñado no me podía pegar una cachetada y como naturalizando hechos que como nunca se hablaron, como no existían espacios para poder comentar estas situaciones, la mujer en estos espacios muchas veces lo naturaliza. ¿Hay otro comentario? Me parece que hay otra consulta. Sí, sí, ¿cuál estabas por agarrar, Sofía? No, yo iba a seguir hablando de lo que decía Lau, pero vamos con algo nuevo. Bueno, acá tenemos una intervención en el sentido de lo que, para seguir avanzando sobre estas mismas ideas, que piden si se pudiera comentar uno o dos casos exitosos, o que se consideren exitosos, ¿no? Digamos, desde la perspectiva nuestra, de no extrapolación de políticas o intervenciones frente al tema de cuidados o violencias para mujeres rurales. Que ya tengamos conocimiento que sea del país o de otro lugar. Sí, digamos, el éxito es, la palabra es como muy complicada, ¿no? Sí, está puesta entre comillas, está bien. Como comentaba Laura, hay estos espacios de género que se forman en asociaciones, en movimientos de, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, o el Movimiento de Trabajadores Excluidos Ramas Rural, donde se dan grupos para que las mujeres puedan conversar sobre su situación y empezar a ser conscientes de qué es violencia, ¿no? Porque hay un desconocimiento muy grande que consideramos por violencia, como comentaba recién, no sabía que no me podían pegar, que no me podían pegar una cachetada, eso no se puede. Podemos contar las rondas que hace el Movimiento de Trabajadores excluidos de la Rama Rural, que hace rondas de mujeres, reuniones, a partir de las cuales empiezan a hablar de salud, empiezan a hablar de la situación a la que están expuestas, y empieza a incluirse el tema de la violencia, y cómo hacer frente a esa violencia, y cómo no tolerarla, ¿no? Empezamos por pensar que no está bien. Y ese no está bien es el que abre el camino para elaborar las estrategias de intervención. Las estrategias de intervención tienden ahora, tanto en el MTE y en la UTT, que ahora les vamos a contar, tienden a generar vergüenza al agresor, ¿sí? No está bien visto socialmente que una persona sea violenta o sea agresiva con su pareja. Y a partir de esa vergüenza o de ese, digamos, no apañamiento social, también llegan en el MTE a retirar los cargos de referentes o de representación del grupo, porque dicen una persona que es violenta no puede hacerse cargo de representarnos. En la UTT también se han dado la estrategia de realizar estas charlas de tener unas promotoras que se llaman promotoras de género, que empezaron siendo promotoras de salud y pasaron siendo promotoras de género, y dentro de esas ideas han realizado algunas obras de teatro que se han realizado ejemplificando lo que es violencia, ¿no? ¿Qué se entiende por violencia? ¿Cuándo hay violencia? Porque no es tan fácil identificar la violencia, ¿sí? No es tan perceptible, muchas veces es imperceptible, es un golpe en la mesa, ¿sí? Es un grito que te deja paralizada, depende de la relación, tal vez la sola presencia y de alguna manera un movimiento termina siendo violencia. Entonces, poder identificar eso es el primer paso. Y el segundo paso que vimos en las organizaciones es, ese comportamiento no es aceptado socialmente y por ende pasa a ser vergonzante y la persona pasa a ser un excluido dentro del mismo grupo. Bien. Por ahí agregar, perdón, ¿estamos en tiempo? Ah, dale, 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 Lau. No, no, solo agregar una cosita que si la pregunta también apuntaba desde el Estado, ¿qué es lo que se brinda desde el Estado? Bueno, en los últimos años casi como poco y nada podríamos decir, porque si bien a través de diferentes organismos existen las casas de abrigo, ¿sí? Donde cuando una mujer se retira del hogar por una cuestión de violencia es resguardada en esos espacios, podemos decir que en los últimos años fueron todos estos espacios y sobre todo a través de las ONG que brindaban casas de abrigo fueron todos desfinanciados y hace que hoy esa política recién ahora se está como volviendo a implementar y a resurgir algunos lugares donde las mujeres pueden recurrir, pero no es que cualquiera puede acceder, primero porque no existen en cantidad y en magnitud, y segundo porque los que tenían o estaban no tienen los recursos suficientes para solventar todo lo que implica sostener a una persona en esa situación. Bien, ahí con la cuestión del censo agropecuario, lamentablemente no tiene perspectiva de género, si bien pregunta algunas cuestiones, después lo vamos a ver, por ejemplo, nosotros somos muy críticos a la ley de agricultura familiar que solamente tiene un lenguaje sensitivo hacia el género y el censo adolece también de falta de una perspectiva de género, son temas que hay que seguir peleándola, planteándolo para que el próximo, inclusive el censo poblacional tenga perspectiva de género, que sería el próximo que tendríamos en el país, y también en las encuestas que se hacen para el sector, por ejemplo, para el sector agropecuario, permanentemente se están haciendo encuestas y no tienen perspectiva de género, o sea, que es todo un bloque que hay que seguir trabajando. Bueno, si les parece... Bien, yo quería responder, Edgardo, a una pregunta que dice que las guarderías del Estado no son suficientes, ¿no? O que son hasta siete años. No, las políticas de cuidado no son suficientes, y por eso se están reclamando. Ese es el tema, no hay guarderías estatales gratuitas para todos los niños de 45 días que las mujeres los puedan dejar y puedan ir a trabajar o puedan hacer sus cosas, ¿sí? Eso no existe y menos en el ámbito rural. Eso quería aclarar. Bien, ahí siguen los comentarios y preguntas, pero las dejamos, avanzamos con el segundo bloque y tratamos de sintetizarlas para el final, ¿sí? y avanzamos en el segundo bloque. Claro, ¿compartís vos ahora? Sí, ahí comparto. Bien. 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 ¿Estoy compartiendo? No, no. No, todavía no se ve. Ahí voy. Ahí va. Bien. Bien. Esto ya lo paso rápido porque ya lo vimos. Bien. Ahora, en este segundo bloque, lo que vamos a, o nos vamos a interiorizar un poco, es, ¿cuáles fueron las políticas públicas donde se empezó a pensar en cómo incorporar a la mujer a los procesos a los procesos de desarrollo desde el Estado, ¿no? Por eso, políticas públicas. Acá hay una imagen más o menos del año 50, 60, donde se hacían cursos de que refleja cómo se incorporaba la mujer y como ustedes pueden ver, eran sobre decoración, conservas y labores de cocina. más o menos en el año 50, entre los años 50 y 70, se llevó a cabo lo que se llamó la teoría del bienestar. Esta teoría lo que planteaba era, como eje central, a la familia y al bienestar de la familia y que la familia pueda tener alimentos y pueda tener una educación nutricional correcta y adecuada para los niños. En ese punto, lo que se hizo fue enfatizar los roles maternales y de tarea reproductiva de la mujer y los roles de trabajo productivo para el hombre. Por eso se daban estos cursos que vimos en la primera, ¿no? Cómo hacer conservas, cómo hacer las labores, aprender a remendar la ropa o hacer ropa y las cuestiones de cocina. O, por ejemplo, en Argentina tenemos a Evita que en ese momento repartía máquinas de coser. Se abrieron las escuelas de enfermería también en ese momento y ser maestra era una cuestión fundamental como una política de Estado que se promovía en las mujeres. Todas esas tareas, como vemos, tienen una extensión de la tarea de cuidado de la mujer hacia la comunidad. Y ese fenómeno que se da en esa extensión lo vamos a ver en diferentes cuestiones. La mayor crítica que se le hace a esta teoría es, por supuesto, la de reforzar los estereotipos de género, la mujer en la tarea reproductiva y el varón en la tarea productiva. Ante esta crítica surge más o menos en los años 70 y hasta entrados a los años 80 un enfoque que se llamó Mujeres en el desarrollo. Este enfoque lo que planteaba era que para que haya un cambio de las mujeres en la inclusión en los procesos de desarrollo tenían que cambiarse las estructuras legales, sociales, culturales y económicas. Planteaba todos esos cambios para que se pueda incluir a la mujer en los procesos de desarrollo. Entendía a la mujer como un recurso económico subutilizado. Tenemos una persona que puede trabajar y que no lo está haciendo. ¿Cuál fue una de las críticas mayores? Es que logró incorporar a la mujer en los procesos de desarrollo no en trabajos mejores pagos sino en los peores pagos pero un poco mayor que la teoría anterior, que el enfoque anterior, pero hizo que al no cambiar las estructuras sociales y culturales se recargue a la mujer. Es decir, ahora sí, el trabajo productivo más el reproductivo. Una vez que dejaba de trabajar tenía que ocuparse de la casa o durante el trabajo mientras estaba trabajando decía tengo que pasar a la verdulería a la carnicería buscar el disfraz para el jardín después tengo que pasar a la tintorería buscar las camisas bueno, entonces todo eso hizo que se recargara la mujer y que desmejorara su salud. Aparte de eso no se le pagaba igual que al hombre y accedía a estos trabajos precarios más que nada también por las tareas domésticas que tenía a su cargo. ¿Qué pasó entonces? La idea de incluir a las mujeres en los procesos de desarrollo no se cumplió o no se cumplió del todo. En los años 80 ya cercanos a los 90 con estas críticas se empieza a pensar otra teoría y se empieza a hablar de género en el desarrollo. ¿Qué significaba esto? Él decía bueno, nosotros somos una sociedad que está compuesta por hombres y por mujeres que son las que realizan, las que llevan a cabo los valores, las prácticas culturales, sociales, institucionales y que dentro de esas relaciones lo que podemos ver es que siempre las mujeres son las que están subordinadas o perjudicadas cuando se llevan a cabo, cuando se practican. Entonces, si somos hombres y mujeres y esas relaciones perjudican a las mujeres, lo que hay que cambiar es esas relaciones de subordinación sistemática que obligan a las mujeres a ser discriminadas y perjudicadas en el ámbito cultural, social, político, del hogar. Entonces, podemos ver que Clara Fasley dice, bueno, si no modificamos esas relaciones no podemos incorporar a la mujer a los procesos de desarrollo. Y ella propone hacer esta incorporación a los procesos de desarrollo a través de un enfoque que se llama empoderamiento o acceso al poder de las mujeres. ¿Cómo cambiar la relación jerárquica que se da entre mujeres y hombres o la relación de poder que se da entre mujeres y hombres cambiando o dejando de lado la subordinación de las mujeres? Ella plantea que el primer paso es la conciencia, concientizar sobre esas relaciones, ¿no? Cómo la mujer puede ser consciente un poco lo que hablamos con la violencia de género, que no es tan fácil detectarla, la subordinación tampoco es fácil detectarla, porque todo se da como, o lo que hace el patriarcado es darlo como natural, es natural que yo haga esto, está bien que yo haga esto, no lo cuestiono, ¿no? Entonces lo primero que dice Fassler es, bueno, hay que cuestionar, ¿no? Tenemos que cuestionar, ¿por qué yo tengo que poner la mesa a lavar los platos y cocinar y vos no lo haces? ¿No? Es cuestionar todas esas cosas, esas pequeñas cosas que se llaman micromachismos, empezar a cuestionar todas esas prácticas culturales, por ejemplo, estamos en una mesa de trabajo, hay dos mujeres y dicen, che, ¿quién trae el café? y miran a las dos mujeres, y bueno, no, cuestionar esos micromachismos que se dan, o el famoso control remoto en casa, decir, bueno, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo maneja? Bueno, cuestionar esas cosas, estoy hablando de pequeñas cuestiones para no ir a las mayores, empezar a cuestionar esas cosas y empezar a decir, bueno, yo quiero participar, ¿no? Yo quiero estar. Entonces lo que dice Fassler es, a través de este enfoque de empoderamiento, empezar a través de grupos o de asociaciones donde las mujeres puedan conversar sobre estas cosas, ser conscientes de estos y elaborar en conjunto estrategias locales para poder superar esos obstáculos. Bien, acá un poco les dejamos para que ustedes puedan leer más adelante estos fragmentos de unas entrevistas que hicimos en el cordón hortícola de la plata, en el periurbano de la plata, a mujeres que practican la horticultura, ¿sí? Son de la agricultura familiar y practican la horticultura. Acá podemos ver en los relatos un poco lo que comentaba Sofía en relación a el trabajo productivo y reproductivo, cómo se mezcla cómo se mezcla esta idea de preparo el desayuno, voy a la quinta, trabajo, vuelvo, preparo el almuerzo, busco a los chicos a la escuela, a la silla instalado la ropa y a la tarde voy a la quinta de vuelta, vuelvo, preparo la cena. Todas esas tareas no son identificadas como trabajo, ¿sí? Solo el de la quinta es identificado como trabajo. Después, cuando le preguntamos por el ocio, un poco que acá en esta charla no lo hemos tomado, pero sí está en estos relatos, empezamos a preguntar qué hacían para divertirse y para divertirse visitaban a la suegra, a la madre, a la cuñada, a la hermana, entonces ahí ¿qué hacían? Las tareas reproductivas de afianciamiento de la familia y de cuidado de la familia se veían reflejadas en estos relatos. También dejamos algunos relatos con respecto a la participación, si participaban en asociaciones, si les parecía importante, concluimos que sí, que les parecía importante, que la gran mayoría no ocupa cargos y que los cargos que ocupan son cargos que también reflejan esta extensión o esta inercia del patriarcado que se da en las asociaciones, el cargo de secretaria, ¿no? Entonces ese cargo de secretaria, tengo buena letra, soy prolija, también es un reflejo o un espejo del patriarcado dentro de las asociaciones. Acá le dejamos otro ejemplo que tiene que ver con el programa de desarrollo de áreas rurales, donde da cuenta cómo las mujeres participan en esos programas, ¿sí? Las mujeres están señaladas en verde oscuro y los varones en verde claro. Como pueden ver, en cada una de las provincias, ¿sí? Que están reflejadas acá, las mujeres siempre participan en menor medida que los varones. Por ejemplo, en Santiago del Estero la diferencia no es grande, pero en Misiones es abismal, la diferencia es casi del 50%, ¿sí? Después vemos que en Chaco también es bastante grande la diferencia. Bien, ahora lo que vamos a ver un poco en este segundo punto es cómo esas perspectivas se relacionan con el medioambiente y el capitalismo, que un poco ya Sofía estuvo hablando en la primera parte, y la agricultura. ¿Cómo se empezó a estudiar o a relacionar a las mujeres con el medioambiente? Fue un primer enfoque que concebía o que establecía o miraba a las mujeres como un recurso, ¿sí? Como un recurso para trabajar a la naturaleza y como una víctima del desarrollo. El enfoque era sobre el sujeto mujer, ¿bien? Luego eso fue evolucionando y se empezó a mirar las relaciones de género que se producían en ese intercambio entre el hombre y la naturaleza, entre los seres humanos y las naturalezas, y cómo esas relaciones eran diferenciadas de acuerdo a que sea un hombre o una mujer. Luego eso fue derivando en otra teoría que se llamó ecofeminismo. El ecofeminismo toma a la ecología política que la ecología incluye a la economía política eso conforma la ecología política que lo que hace esta rama es mirar los procesos de producción, cómo se manejan los recursos naturales en la naturaleza, cómo se manejan los procesos de producción capitalistas con la naturaleza. Eso es lo que hace la ecología política. Y a ese análisis de cómo manejan los seres humanos esos procesos de producción con la naturaleza le agrega el enfoque de género. Lo complejiza y le agrega el enfoque de género a ese análisis. Esta teoría de la ecología política parte o determina que la gran mayoría de las crisis ambientales tienen eje en la pobreza. Este punto lo vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollándolo un poco más. les quería también un poco aclarar que hay muchos estudios realizados en relación a cómo los hombres y mujeres manejan la naturaleza o manejan los recursos naturales y no hay ninguna a lo que se ha llegado a la conclusión de que no hay ninguna cuestión biológica. Digamos, no hay una cuestión biológica de que las mujeres se relacionan de esa manera con la naturaleza y los hombres se relacionan con otra por una cuestión biológica. Sino que la cuestión es cultural. La relación que se da con los recursos naturales está marcada por los roles determinados por el patriarcado. Entonces, esos roles determinados por el patriarcado se entrelazan en esta relación con la naturaleza y a partir de ahí viene la diferencia de esa relación. Una diferencia más o menos es, las mujeres como hablamos hoy justo también con la violencia se dedican más a tener la comida para su familia, los huertos, estos huertos agroecológicos o huertos que se hacen sin químicos, entonces manejan las semillas, manejan esos huertos y esa es su relación con la naturaleza y extienden su tarea de cuidado hacia el cuidado de la naturaleza, es una extensión hacia la comunidad. El hombre tiene una relación más productivista y podemos decir más capitalista con la naturaleza. Bien, vuelvo al ecofeminismo, entonces, Vandana Shiva que es una filósofa, me sale, pero sí, es una representante del ecofeminismo a nivel mundial, es hindú, por eso vamos a ver que ella hace una crítica al desarrollo occidental, que sería para nosotros el desarrollo capitalista, imperante, hegemónico que tenemos hoy, y ella dice que ese desarrollo occidental permite visualizar ciertas vinculaciones que se dan entre los países del tercer mundo y los países desarrollados. Estas clasificaciones son, para tener un lenguaje común pero no las comparto, países del tercer mundo y países desarrollados es una clasificación para entendernos pero es bastante injuriante en decirnos tercer mundo, ¿no? Entonces hace esta cuestión de cuestiones del norte y del sur, vinculaciones de lo local y lo global y critica también la visión de la dicotomía o el enfrentamiento entre hombres y mujeres, ella dice hay que superar el enfrentamiento entre hombres y mujeres cuando hablamos de esta relación que tenemos con la naturaleza y con este desarrollo occidental global interante que nos proponen a estos países. Entonces ella propone una tercer vía que se va a hablar que va a superar estas dicotomías y va a ir a hacer la crítica que se le hace al mal desarrollo que ella llama el mal desarrollo. En este punto entonces no podemos dejar de destacar que como demostramos anteriormente por las cifras y por los números las mujeres son pobres por razones de discriminación de géneros. Pobres en el sentido de que no acceden en igualdad de condiciones a, vamos a ver más adelante a la tierra pero no acceden a la educación no acceden a la salud son víctimas de violencia de género entonces no puede y por cuestiones culturales no acceden al mercado de trabajo en igualdad ¿sí? Entonces en ese punto decimos que las mujeres son pobres por cuestiones de discriminación de género. Bien, ahora ese fenómeno que se llama feminización de la pobreza que recién más o menos les estuve les estuve explicando también se puede trasladar a la globalización y a la agricultura industrial que se llama feminización de la agricultura que lo que nos va a dar son las herramientas para poder analizar cómo la agricultura industrial influye en los géneros ¿sí? Entonces para poder determinar un poco de cómo influyen de manera distinta para varones y para mujeres hay que tener en cuenta ciertas cuestiones ¿no? Que las mujeres se encuentran a cargo del trabajo doméstico y comunitario como recién hablábamos comunitario en el sentido de las relaciones familiares relaciones de amistades relaciones con la escuela relaciones con la iglesia ¿no? El comunitario es ese ¿no? Que tienen poca posibilidad de acceso a servicios básicos en el área rural hablamos de salud de educación educación primaria secundaria y terciaria universitaria ¿no? Que tienen tampoco que tienen desventaja en el acceso a la tierra ¿sí? A las herramientas de labranza que tienen menor nivel educativo y ausencia de trabajo local todas estas cuestiones sumadas a que la mujer es encargada de la tarea doméstica reproductiva y de la tarea de que es la última responsable de la reproducción de la familia hace que la mujer esté en desventaja frente a la agricultura industrial cuando hay una crisis una crisis social y económica es el varón el que va a buscar trabajo a otro lugar encargándose la mujer de la supervivencia de la familia ¿sí? el trabajo al que puede acceder como ya vimos igual con las otras teorías es un trabajo precario y generalmente la mujer rural accede al trabajo de servicio doméstico que muchas veces migra a la periferia de la ciudad para poder conseguir ese trabajo y si se queda en el campo también está expuesta a las crisis ambientales ¿no? al deterioro ambiental que propone la agricultura industrial el agronegocio o la agroindustria bien entonces esta desigualdad que también que se da en el hogar lo que hace también es impedir el acceso a las mujeres al trabajo porque tengo que cuidar a los chicos no puedo conseguir trabajo afuera o me preguntan cuántos hijos tengo y no me dan el trabajo porque saben que en algún momento voy a tener que faltar por si alguno se enferma si tiene algo en la escuela si tengo que hacer algún algún trámite también como hablaba Sofi el acceder a la capacitación para poder superar todas estas cuestiones se dificulta y se dificulta también la participación política en este sentido reunirse con grupos con asociaciones para poder conversar sobre su situación se complica un poco vi un comentario ahí donde decía que si cierra las escuelas rurales que es donde se juntan las mujeres ¿dónde se van a juntar? ¿no? y sí es un es un gran es un gran problema ese ese tema ¿no? cómo reunir a las mujeres rurales cuál es el motivo cuál es la idea de poder de poder reunirlas ¿no? bien con todas estas cuestiones Bandana Shiva dice bueno entonces realmente hay un resultado negativo en términos de equidad de género ¿sí? hay este sistema este desarrollo propuesto por occidental hegemónico realmente nos deja resultados negativos en términos de equidad de género y en términos de sustentabilidad porque si nos si estamos en pobreza y la pobreza es parte del eje importante de la crisis ambiental todo todo eso nos genera lo que ella llama el mal desarrollo que experimentan los países del tercer mundo ¿sí? o los países sí los países del tercer mundo los países del sur ¿sí? y que por esta visión que estuvimos agregando que le agregamos a la ecología política la visión del género podemos determinar que las mujeres sufren más las crisis por tener a su cargo la reproducción familiar bien ahora vamos a pasar al punto de acceso a la tierra donde vamos a ver reflejadas algunas de estas cuestiones bueno entonces vamos a avanzar con el tema de acceso a la tierra y acá lo que vamos a tratar de explicar un poco cómo el acceso a la tierra es una se toma como una forma de discriminación hacia las mujeres ¿no? y en este trabajo lo que tratamos de exponer es por un lado cómo esta gran brecha de género que existe en la estructura de la propiedad y de la tenencia de la tierra para la producción agraria vemos que cada vez es más amplia pero no solamente en nuestro país en la Argentina sino que también en toda América Latina y que es muy poco lo que se conoce acerca digamos de la magnitud de la brecha de género en lo que es la propiedad de los recursos y más en particular en lo que es a la relación de la tierra ¿sí? y por otro lado es bueno remarcar digamos exponer la falta de legislación que existe adecuada para afrontar estas situaciones de desigualdad de acceso de las mujeres hacia la tierra entonces podríamos decir con un enfoque teórico que esa causa de la construcción social del género mediante el cual la producción agropecuaria se considera una actividad masculina pero que es fundamental en el acceso de la mujer el acceder a bienes y actividades de subsistencia como es el crédito como es la tierra como es el empleo ¿por qué es fundamental? porque así lo que se generaría es mejorar la posición de negociación que tiene la mujer en el hogar frente a su compañero frente al marido pero no solo frente al hombre en sí sino frente a la sociedad en su conjunto para poder adquirir esos bienes recién hace un ratito mencionaba Edgar y creo que en respuesta a una de las preguntas ¿qué es lo que pasa con los censos agrícolas? cuando hablamos del acceso a la tierra en relación a las mujeres y en relación a los censos agrícolas es decir el subregistro censal y estadístico lo que hace es estar ocultando se oculta una gran magnitud un conjunto de activos agrarios que me refiero ¿a qué? al trabajo agrario invisible que realiza la mujer al trabajo no remunerado intra intra y extra predial que realiza la mujer las productores las trabajadoras agrarias en realidad en todo su conjunto es decir que estos censos agrícolas son deficientes ¿sí? como se decía para este propósito en cuanto en realidad ellos implícitamente a través del censo se asume que el propietario ¿sí? de una finca tiene que ser el jefe o tiene que ser el agricultor principal del hogar el hombre ¿sí? ahora sí si pasamos a la otra filmina ahí mencionamos algunos factores y cuando digo menciono algunos factores ¿a qué me refiero? nos podríamos preguntar ¿existen diferencias de género en la forma de adquirir la propiedad? sí existen diferencias de género las principales formas por las cuales se puede se obtiene la propiedad de la tierra son a través de estos factores que estamos mencionando acá la herencia por un lado la comunidad el estado el mercado ¿a qué me refiero con esto? cuando hablamos de la herencia es decir la familia por medio de la herencia lo que vemos también en el tema de la herencia es una preferencia masculina ¿sí? donde los hombres se ven favorecidos por las prácticas de esta herencia y si tomamos países a pesar de esta afirmación si tomamos países como por ejemplo Brasil Chile Perú México la herencia es el principal medio a través del cual las mujeres pueden obtener la propiedad de la tierra pero vean como dentro de este factor la herencia la división del trabajo por género también prevalece y se refleja como en la composición de esa herencia en como los hijos heredan diferentes cosas que las hijas por ejemplo las hijas pueden heredar casas pueden heredar ganado animales es decir bienes muebles domésticos dinero pero la tierra está concentrada en la línea masculina es lo que se denota otro de los factores a que hago referencia de cómo se llega a la adquisición de la tierra es la comunidad y cuando hablamos de la comunidad ya sea por herencia o distribución acá sí varía de acuerdo al sistema legal donde nos paremos o con cetudinarios de algunos países por ejemplo la propiedad de la tierra en este caso hablamos que está relacionada con las normas sobre la membresía que se tienen en las comunidades campesinas en donde la tierra es técnicamente de quien es de propiedad colectiva y por ejemplo si mencionamos México o algunas comunidades indígenas por ejemplo de Perú esa membresía en las asambleas comunitarias que se realizan es otorgada a una única persona al jefe de hogar al hombre y en esas en esas asambleas es el hombre el que tiene voz y el que tiene voto ¿sí? Otro de los factores que mencionamos que menciono acá es cómo se adquiere la propiedad a través del Estado y en este caso también se observa que hay un sesgo masculino en los programas estatales de distribución de tierra y que donde las mujeres también quedan excluidas de ese esfuerzo de reparto de tierras a través del Estado debido a muchas razones cuestiones legales culturales ideológicas institucionales y que esos factores ¿sí? que se tienen en cuenta son factores que se interrelacionan y parten de ideologías patriarcales que son arraigadas en conceptos de masculinidad y de femineidad otro de los factores que menciono ahí es el mercado porque también acá en el mercado el hombre está mejor posicionado que la mujer no quiero decir que la mujer no acceda al mercado sino que en el mercado el hombre se le da más éxito a la compra de la tierra ahora sí esto veamos algunos datos pasando de filmina que nos muestran claramente cómo se accede o sea en qué magnitud las mujeres son propietarias vean Brasil en Brasil las mujeres son propietarias del 11% de la tierra en México del 22,4 en Nicaragua del 15,5 en Paraguay del 27% y en Perú del 12,7 ¿qué pasa? esto nos demuestra que en relación a los derechos sobre la tierra menos del 13% de las personas que poseen tierras agrícolas son mujeres ¿qué pasa en la Argentina? cambiando de filmina en relación al acceso a la tenencia de la tierra en la Argentina vemos que a las mujeres les corresponde un 16,2% y a los hombres un 83,8% vean cómo la brecha se extiende a más del 50% y si tenemos en cuenta y analizamos todos los datos que surgen a través del INDEC en relación al acceso y a la tenencia a la tierra ahí vamos a distinguir por hectáreas en las que son en las explotaciones que son menores a 100 hectáreas ¿sí? el porcentaje de titulares mujeres es del 17,93% y en las que son más de 100 hectáreas pero menos de 500% el porcentaje asciende ahí tenemos 19,75% y en las que son mayores a 500 hectáreas el porcentaje asciende a 26,54% o sea que cuando la explotación agropecuaria es más chiquita el porcentaje de mujeres titulares es más bajo ¿sí? hoy decíamos hablábamos de la normativa ¿sí? si existe normativa sí, tenemos normativa tenemos la convención por ejemplo americana de los derechos humanos una convención que si bien establece que toda persona tiene derecho a usar y gozar y disfrutar de los bienes pero sin discriminación por motivos de sexo y que proclama el derecho de igualdad lo que nos damos cuenta es que en muy raras ocasiones la mujer rural puede administrar la tierra ¿por qué? por esto que venimos mencionando por muchos obstáculos desde los legales hasta los socioculturales ¿sí? ¿qué más tenemos? hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que nuestro país ¿sí? toma esa normativa trata específicamente lo que es la situación de la mujer rural y que establece en uno de esos artículos la obligatoriedad que tienen los estados partes de hacerse cargo de esas problemáticas especiales ¿sí? y de tomar medidas que lleven a una igualdad entre hombres y mujeres ahora a nivel nacional ¿qué tenemos? pasando la filmina fíjense la constitución nacional pensemos en la constitución nacional ¿existe alguna medida en relación al acceso a la tenencia de la tierra para las mujeres? no no tiene ninguna acción positiva para acceder a la tierra o sea que la brecha de género sigue existiendo a nivel nacional desde la constitución las leyes que le siguen ¿qué leyes tenemos? tenemos la ley nacional tenemos un código de fondo el código civil y comercial ¿hace referencia a esto? tampoco la ley de arrendamientos y aparcerías en relación al acceso de la tierra ¿hace referencia? ¿establece alguna medida positiva? tampoco lo hace tenemos la ley de agricultura familiar que se sancionó en el año 2015 la ley 27118 que si bien cuando uno la lee encuentra que tiene podemos decir un lenguaje de género ¿sí? porque menciona y hace referencia al productor y a la productora en realidad el lenguaje este de género sensitivo no adopta ninguna medida de acción positiva para acceder a la propiedad como tampoco lo hace el resto del articulado cuando menciona requisitos para cómo se va a adjudicar la tierra no hace mención de la mujer ¿sí? así que pensando digamos este vacío lo que tenemos que lograr es encontrar ¿no? algunas soluciones o cuáles son las medidas que uno podría tomar para acortar esta brecha que ahí la dejo a Sofi para que vaya cerrando con el tema en este punto Bien buenísimo hay como algunas ideas que siempre quedan dando vueltas cuando tratamos estos temas y luego con algunas propuestas vamos a ir terminando por un lado pensar que el acceso de mujeres a diferentes recursos a la tierra al crédito al trabajo en general sirven para mejorar su posición de negociación en el hogar y dentro de la sociedad en su conjunto es decir que garantizar el acceso de las mujeres a derechos como puede ser el uso de la tierra va a permitir que se que estén en un lugar en una situación mejor para acceder a otros recursos como puede ser el crédito esto que veíamos al principio de que solamente el 10% de las mujeres pueden acceder al crédito entonces si vos garantizás el derecho a la tierra después de eso se van a concatenar ciertas posibilidades que van a tener estas mujeres que las van a poner en una situación de superioridad que van a implicar un bienestar en general hacia esas mujeres van a tener mayores probabilidades mayores posibilidades de desarrollarse como productoras por ejemplo a mí me parece que un poco estos encuentros y la visibilización de la situación de las mujeres rurales lo que nos permiten es visibilizar a las productoras como sujetas productivas ¿no? poder como como pensar a las mujeres rurales desde su rol productivo y no solamente desde su rol reproductivo o como compañeras de o como ayuda sino así bueno no las mujeres rurales realizan trabajo son el 43% de la fuerza laboral agrícola a nivel internacional y hay que reconocer eso y todo esto lo que me parece que son diferentes herramientas y diferentes cuestionamientos que van hacia ese lugar ¿no? hacia ese terminal con esa desigualdad porque en realidad la disparidad en el acceso a la tierra es una causa de desigualdad económica y social a las que se enfrentan las mujeres en las áreas rurales lo que vemos es que hay muchísimas desigualdades y una de ellas es el acceso a la tierra y que si se empezara a trabajar sobre el acceso a la tierra se podrían garantizar otras cuestiones vinculadas a derechos y conquistas de las mujeres rurales y por último esto de bueno para no quedarnos solamente en lo expositivo y tener algo un poco más propositivo ¿qué es lo que vemos? ¿qué propuestas se nos ocurren como como abogadas? porque también eso también es importante decirlo ¿no? nosotros trabajamos generalmente desde el derecho por más que trabajemos intentemos trabajar en el territorio y tengamos vinculación con los productores con las productoras somos abogadas y muchas de nuestras propuestas van en ese sentido básicamente lo que decimos bueno hay que empezar a incorporar la perspectiva de género a la normativa que tenemos y comenzar a pensar más normativa no quedarnos solamente con lo que tenemos ¿no? pero bueno decimos bueno con lo que tenemos ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? ¿hay herramientas de lo que tenemos? sí le podríamos dar una vuelta por ejemplo incorporar requisitos para la adjudicación de tierras en el artículo 17 la ley de agricultura familiar que nombraba Laura recién que prioricen a las hogares con mujeres rurales donde las perdón donde las mujeres son jefas de hogar ¿no? una ley que no está reglamentada lo que podemos hacer ahora es hacer fuerza para que esa reglamentación efectivamente tenga perspectiva de género efectivamente tenga acciones positivas para que estas mujeres empiecen a cerrar la brecha terrible que hay en el acceso a la tierra y en otro montón de desigualdades ¿no? porque la ley trata muchísimos temas y nos parece que es como una buena herramienta para garantizar que se incorpore la perspectiva de género en el ámbito rural al menos empezando desde ahí después por ejemplo que los planes de ordenamiento la colonización los códigos rurales de la provincia también empiecen a considerar incorporar la perspectiva de género después por ejemplo garantizar la titulación conjunta en contratos de arrendamientos de aparcería de mediría estos otros contratos que también son accesos de son herramientas para acceder a la tierra que vean garantizado la titulación conjunta es decir que en los contratos aparezcan tanto el varón como la mujer la mujer de nuevo como sujeta productiva vinculada a la explotación agropecuaria vinculada en la tierra lo mismo pensar en la inclusión en el artículo 75 inciso 23 de la constitución nacional la titulación conjunta porque este artículo que habla es de las medidas de acción positiva que garantizan la igualdad real de oportunidades y me parece que esto es como bastante importante para ir cerrando es nuestro ordenamiento jurídico no no excluye explícitamente a las mujeres de nada son iguales tienen los mismos derechos garantizados pero no tienen ninguna medida de acción positiva y lo que vemos es que si mientras estemos en un sistema patriarcal incluido en el sistema capitalista si no tenemos acciones positivas los resultados los vemos en estos números que estuvimos viendo a lo largo de toda esta charla no alcanza con esa igualdad formal que se plantea desde la normativa sino que lo que se necesita son acciones positivas se necesita la inclusión de perspectiva de género para poder visibilizar a las sujetas del ámbito agrario bueno con esto más o menos termina la exposición estamos medio ahí con el tiempo acá está nuestro contacto nuestro mail centrojuridicoagrario arroba jesmei.com agradecemos muchísimo la participación y ahí Rodrigo nos va a leer alguna preguntita como para ir cerrando ahí puse copié la dirección del reo del centrojuridico en el chat para quienes no hayan alcanzado a notarla y en aras de seguir con este ida y vuelta y un poco reforzar las exposiciones que hicieron las compañeras rescatar algunas intervenciones para seguir reflexionando pensando en este sentido de las propuestas una intervención dice muy interesante resaltar la organización política de las mujeres es fundamental como espacio para visibilizar y reelaborar la cuestión de la violencia de género igualmente sería interesante que el Estado en sus herramientas jurídicas recursos de seguridad diseñar la intervención y la atención sí de manera específica para mujeres rurales leyes centros de atención psicológica y asesoramiento legal refugios etcétera esto viene de la línea del bloque anterior pero se le puede dar una vuelta pensando en roles de las organizaciones y el Estado en materia de desarrollo totalmente y se vincula con lo que recién terminamos con las propuestas el acceso de las mujeres a los recursos a los bienes productivos a la tierra hace que su posición en el hogar su posición de negociación sea mucho más fuerte que si no tiene acceso a estas cuestiones si tiene dinero si tiene tierra si tiene animales puede negociar de manera mucho más efectiva que si no las tiene y me parece que ahí como lo importante es que estas cuestiones empiezan a achicar las desigualdades achicar esta brecha de género a la que nos enfrentamos las mujeres en general a lo largo de nuestras vidas vamos enfrentando diferentes desigualdades y estas medidas pueden ayudar a eso y sobre todo a empoderar a mujeres que que en realidad ya son sujetas productivas que esos roles ya los cumplen pero que se invisibilizan y muchas que también se invisibilizan desde las políticas públicas y desde el Estado entonces me parece como decían muy importante esta visibilización política también de las mujeres como sujetas políticas como sujetas productivas y que en eso hay organizaciones que hacen muy buen trabajo en ese sentido también tenemos una intervención más de la mano de la coyuntura de lo que nos encuentra acá algo referido a la brecha digital la brecha digital también en este contexto es algo que debemos empezar a problematizar y bueno perdón ¿no? como que difícil que como creo que fue saliendo a lo largo de toda la exposición de toda la charla y los comentarios ¿no? como estas diferencias tan grandes que hay entre la urbanidad la ruralidad los periurbanos ¿no? como qué dificultades que hay para acceder a ciertos servicios en otros espacios geográficos y cómo eso prácticamente como todo influye de manera negativa principalmente en las mujeres ¿no? también es como muy importante empezar a pensar estas cuestiones de la brecha digital sí ¿Edgardo? está silenciado no sé si Caro o Laura querían agregar algo yo quería agregar algo del tema de la tierra me parece que vi ciertas cuestiones y dudas en las preguntas Laura acompañaba en esto Sofía dijo claro que en Argentina no hay ninguna cuestión jurídica ni legal que permita a las mujeres acceder a la tierra heredar tierra comprar tierras y eso es desde hace mucho tiempo desde la constitución nacional 1853 el código civil primero 1870 en Argentina lo que hay son obstáculos socioculturales hubo un obstáculo cuando la mujer era casada que se elimina en 1930 no de no poder heredar ni comprar sino de no poder manejar sus bienes gestionar sus bienes que eso lo hacía el varón o se lo otorgaban al varón entonces es importante destacar que los obstáculos son socioculturales no son legales en Argentina en América Latina sí hay y hubo obstáculos legales pero en Argentina no y eso que quede como bien bien claro yo solo agregar algunas cositas es igual como dice Caro no hay ninguna norma ni el código de fondo ni el código civil ni ninguna normativa que impida si bien uno estábamos mencionando como una causal como un factor de acceder a la propiedad a través de la herencia tal vez no se clarificó que ese factor esa limitante es más que nada por la costumbre por como decía Caro es sociocultural entonces ahí rescato nuevamente el porqué de haber traído todos estos datos que surgen desde la desde la línea 144 ¿no? como a través de la política pública más allá de que necesita ser adaptada al medio rural se logran se logran superar ciertos aislamientos el fortalecimiento a través de las redes de apoyo que se empiezan a constituir cómo se logra facilitar el acceso a ciertos recursos a través de articulaciones cómo se logra desnaturalizar ciertas situaciones de violencia de terminar con las costumbres que generan violencia y a través de estas formas de acceso y de llegada a este medio rural Bueno gente compañeras compañeros les agradecemos mucho para nosotros es un gusto siempre compartir estos espacios seguramente nos seguimos encontrando volvemos ahí tienen donde queda grabada van a recibir el material desde el INTA si alguien no lo recibe tienen nuestro contacto así que muy agradecido le agradecemos a Edgardo Martín que está detrás de todo esto con el soporte técnico y a las agencias de extensión del INTA y a Nelson Civelli en particular por darnos este espacio y nos seguimos encontrando en otros momentos así que muchas gracias Bueno muchas gracias por la participación Chao gracias a todos gracias 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 por ver el video